Un abrazo grande a toda la gente de Puerto Iguazú y a estar seguramente hasta el fin de año. Bueno, ¿cómo está viviendo esta Fit 2022? Bien, con mucha gente, contento porque de alguna manera simboliza el crecimiento que tuvo el sector y la importancia que tiene para la Argentina. Bueno, y una buena acertada en el previaje, tiene mucho éxito, ¿no? Sí, la gente pide el previaje 4, hay que trabajar mucho. Muchas gracias, lo esperamos ya. Gracias.